El peinado es una parte importante de nuestra imagen, ya que eso refleja muchísimo de nuestra personalidad y es muy importante saber cuáles van de acuerdo a nuestro rostro, a las facciones que tenemos en él y saber qué es lo que queremos destacar o ocultar en nosotros. Así que si tú quieres saber cuáles son los peinados top de este 2019 que podrías estar utilizando o estarán de moda, quédate conmigo hasta el final de este video. ¿Cómo están muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento por estar en este video y traerte la lista de los peinados top que vamos a estar viendo muchísimo en este año. Bueno, ya llevamos cuatro meses de este año, pero vamos a estar viendo cómo es la evolución de muchos peinados que tuvimos hace unos cuantos años y muchos de ellos se han reinventado en este año. Así que quédate conmigo porque te voy a decir cómo poder llevar perfectamente tu corte de cabello. Número uno y es lo que llamo peinado rapado. Aunque este peinado podría ser un estilo sencillo y fácil de llevar, no es tan fácil como tomar tu máquina o tu afeitadora y pasártela por todo el cabello, que podría ser lo primero que se nos viene a la mente al ver este estilo. La parte de arriba debe de ir en un grado 2 o 1.5 y la parte de abajo y los lados debe de ir en un grado 1 con un ligero fake. Este look minimalista hará lucir más tu outfit y sobre todo resaltará más las facciones que tengamos en nuestros rostros si es que quieres llevar este estilo. Como por ejemplo la mandíbula y los pómulos que tienes en tu rostro, con este peinado vamos a resaltarlos y destacarlos muchísimo más. Es un corte especial para las personas que tienen el rostro de forma rectangular o diamante. Y si eres una persona de rostro redondo, trata y evita de utilizar este look porque este peinado podría ser y resaltar más esa forma redonda en tu rostro que podría no agradarte al final que tengas todo tu cabello. Y ya que te lo hayas rapado, pues ya no hay nada más que hacer que esperar a que vuelva a crecer. Peinado de boy band de los noventas, que es como yo lo he llamado a este estilo, a este corte o a este peinado. La era de los noventas no solamente está de regreso en la ropa, en la moda, en los outfits, sino que también está de regreso en nuestro cabello. Con un estilo medio largo como un boy band, un cantante boy band de los noventa. Medio largo, con textura y lo suficientemente largo para poder llevarlo detrás de las orejas. Es un estilo muy boy band, como les digo, de los noventas me asemeja este peinado. Y la verdad que me gusta mucho y que podría llegar a llevarlo yo en alguna ocasión. Este look es perfecto para las personas que tengan el cabello grueso y con mucha textura. Principalmente para los rostros cuadrados, diamantes o rectangulares es perfecto para llevarlo con mucho estilo. Evita llevar este peinado si tu rostro es redondo o muy alargado. Blood fringe. Para hombres fuera de lo común con un estilo muy versátil. Especialmente este peinado les queda a los hombres con rostro cuadrado. Es perfecto para las personas que tienen el cabello delgado, plano y sobre todo sin mucho volumen para poder llevar el estilo de forma correcta. Otro peinado que podríamos estar utilizando y ver mucho en este año es cabello simple con textura y con poco volumen. Este peinado suele quedarle a la mayoría de los rostros y también a la mayoría de los tipos de cabello. Es un cabello corto de los lados y también corto de la parte de atrás con uno o dos centímetros de largo en la parte de arriba. Y sobre todo es un peinado con mucha, mucha textura. Corte francés con fade a los lados. Este peinado lleva el corte francés muy marcado, principalmente en la parte del copete. Con un fade en la parte de abajo y los lados, peinándolo con un poco de textura y despeinado. Este estilo de despeinado es bueno para este look. Principalmente para los rostros triangulares, ovalados y redondos. Top desconectado con línea. Este peinado llama mucho la atención ya que maneja dos largos de peinados muy, muy marcados. Y divididos por una línea que rodea toda la cabeza. Y llama mucho la atención porque marca la diferencia entre la parte superior y la parte inferior de nuestra cabeza. Y el cabello en la parte de arriba suele ser un poco más largo que en los lados está prácticamente rapado. Rostros triangulares, ovalados o redondos son perfectos e ideales para poder llevar. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido de inspiración o de guía para poder saber cuáles son los peinados que podrías estar viendo o utilizando en este 2019. Y también puedes ir identificando qué tipo de rostro tienes para que así puedas ir adoptando o sabiendo cuáles son los peinados que podrías estar utilizando durante este año. Y no te pongas a experimentar con peinados que quizás no le queden a tu rostro o a las facciones que tiene tu rostro. Así ya tienes una guía un poco más precisa y más exacta para saber qué poder peinarte. En este 2019 principalmente vienen los peinados con mucha textura, ondas o look minimalistas. Y principalmente viene mucho el skin fade que prácticamente se te vea en la piel del cráneo. Prácticamente vemos muchos peinados que están utilizándose ahorita que con una navaja les rebajan todo. Y les van haciendo un fade desde el que se le ve la piel hasta la parte de arriba que llevan más cabello. Así que ya sabes cuál utilizar, tú déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos peinados te llama más la atención poder llevarlos y utilizarlo durante este 2019. Yo sin duda alguna creo que me sigo quedando con el cabello largo por un tiempo. Yo hasta ahorita no me quiero hacer ningún cambio. Pero ya vamos a ver con el paso del tiempo si se me antoja quizás raparme en algún momento. ¿Qué les parecería verme después de tener el cabello largo? Verme ya rapado completamente o con algún skin fade. Creo que va a estar medio raro ese cambio. Ya sabes muchachos que si te gustó dale like, no olvides también suscribirte a este canal porque aquí tenemos contenido de todo lo que tú necesites. Así que no pierdas el tiempo investigando en otras partes, tú solamente te suscribes, activas esa campanita para que seas de los primeros en que venga a ver el video en el momento exacto que lo suba. Tú solamente deslizas, vienes y listo. Recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo. Aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram donde en cada una de ellas te comparto contenido completamente diferente. Pero tú sabes que Instagram es donde siempre estoy en mayor constante y contacto contigo a través de mi Instagram Story, a través de subiéndote fotografías. Y así que ve y date una vuelta por mi Instagram donde podríamos estar teniendo una charla por ahí a través de mi Instagram Story. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós. Adiós.